En la calle del Chorrillo se encuentra un drenaje roto, generando molestia entre los vecinos. Este problema se tiene desde hace más de cinco días, perjudicando principalmente a los comerciantes de esta zona. Algunos son tiendas, mientras otros son de servicio de comida, argumentando que eso les genera un foco de infección, ya que el agua tiene un mal olor y se estanca en la parte de la calle. Los automovilistas no tienen precaución al transitar, provocando que el agua llegue hasta los negocios. Si se vuelve a juntar, la quitamos, se vuelve a juntar y así están. Ya lleva casi cinco días que está igual. Huele feo, huele a drenaje. Ya para hoy ya van para seis días que está ese problema. Aquí como es local de comida nos afecta el mal olor y la gente luego come y le llega el olor. Y luego la gente ya no se acerca por lo mismo del olor del agua. Puede ser infección porque es como agua de caño y por lo mismo que huele feo puede ser contagioso. Pusimos una caja para que ya no pasen los carros aquí, para que ya no salpiquen el agua para adentro. Se juntan aquí, luego se hace el tráfico y luego por lo mismo que pasan salpican el agua y se mete para adentro. Y huele feo y tenemos que estar lavando a cada ratito. Los de la moto luego pasan y por lo mismo que está el agua se resbalan y se caen. Pero pues la gente no hace nada por arreglar ahí el caño. Pasan aquí de volar y salpican el agua. Luego uno está parado y hasta lo mojan a uno. Y por eso mismo pusimos la caja para evitar eso pues. Que a ver si ya le componen pues eso, la gente, la que sea dueño de eso, a ver si le componen pues porque pues huele feo y luego como es de caño pues puede tener enfermedades y la comida también nos afecta a nosotros. Vecinos de este barrio piden la solución de la reparación de este drenaje, generando la molestia de las personas que transitan en esta zona, mencionando que es más complicado cuando esta calle se utiliza por ambos carriles.